Comenzaron a disputarse las semifinales de la Liga Regional del Fútbol de Canals. En este caso vamos a repasar los partidos que se jugaron en Cavanagh y también en Arias. Vamos al primero de los cotejos donde el Launtenis recibía a Pabellón Argentino de Alejandro, el conjunto local que salía a la cancha con un espectacular recibimiento. Recordemos una situación histórica, esta de llegar a semifinales para el equipo Azulgrana dirigido por Justo Casaleño. El comienzo de las acciones en un primer tiempo donde no iban a pasar mayores situaciones. Ya metidos en el segundo tiempo y con la lluvia como protagonista llegaría la apertura del marcador. Arias que alcanzaba a desviar esa pelota, el centro que venía desde la izquierda y el goleador que no perdona allí en el centro del área ponía la pierna derecha y decretaba el 1 a 0 favorable al equipo visitante. Se ponía en ventaja Pabellón Argentino de Alejandro, pero iba a llegar esta chance favorable al equipo local. El ingreso al área del jugador Sorribe lo derriba al defensor. El árbitro no dudó, cobró penal y por eso Cabrera iba a tener la posibilidad de empatar. Allí está el delantero que remata pierna derecha y el arquero Marín que detiene el remate, desvía la pelota y por eso el cotejo seguía tan solo 1 a 0. Ya sobre el final del encuentro iba a aumentar la cifra. Por intermedio de Daniel Vareta, allí estaba el hombre quizá más destacado que tiene en este campeonato el equipo de Alejandro. Daniel Vareta ponía las cosas 2 a 0. Iba a ser el resultado definitivo para este partido. Se llevaba hacia Alejandro Pabellón el resultado favorable. Pasamos al otro partido que disputaban en cancha de Belgrano, Tricolores y Lomo Negros. La aparición en primera instancia del equipo que era visitante, en este caso el área fútbol club. Allí estaba la formación inicial en el centro del campo de juego para recibir a Belgrano de áreas, toda la gente que se llegó hasta el estadio. 1.200 localidades se vendieron para la disputa de este partido que comenzaba también con un primer tiempo discreto donde terminaban igualados en las acciones. Pero en el segundo tiempo iba a aparecer un histórico de Belgrano. Romagnoli que juega la pelota en pared. La aparición del número 9 para meter el bochazo hacia el área y luego Beltramino conectando de pierna derecha decretando el 1 a 0 favorable a Belgrano que desataba la locura. El delirio de sus hinchas. Ahí está la jugada de Romagnoli. El eterno delantero que daba la pelota hacia el medio para que convirtiera en Beltramino y de esa manera ponía las cosas 1 a 0. Aumentaría Belgrano de cabeza en este caso Jonathan Bellón que peinaba la pelota en el primer palo. Nada que hacer para el arquero Lucas Borro que se quedó clavado en el arco y por eso Belgrano estaba ganando 2 a 0 por los goles de Beltramino y de Jonathan Bellón. Llegaría el descuento el tricolor ya promediando el segundo tiempo. Centro que viene desde la izquierda. La aparición luego de una serie de rebotes. Allí estaba Santiago Zárate. Una costumbre de convertir en los clásicos el número 11 del conjunto que era visitante en esta ocasión. El área fútbol club descontaba sobre el final pero no le iba a alcanzar para dar vuelta el resultado y Belgrano se llevaría la victoria. En el primer chico se quedaba con la primera semifinal. Esperará ahora lo que ocurra en cancha del tricolor.